Al aire tenemos todo lo que necesita Te informamos Si fuera secretario de cultura Este... Dario, Tura Respondemos tus preguntas Ah, después mandé a la goma en la dieta Sí, no me digas Hacemos importantes reflexiones También es la garantía De que no ganaré nada nuevo ¿Se me entendió? Va de nuevo Yo no me entendí Pero lo más importante Es que te escuchamos Es que te escuchamos Buenas tardes Buenas tardes a todos Bienvenidos Esto es Al Aire A través de Radio Buape 96.9 de su FM La Universidad en la Radio Gracias por estar con nosotros En la frecuencia universitaria Y les recordamos también Que nos pueden ver en televisión En estamosalaire.com Y disfrutar de nuestros bellos Y generosos rostros Para todos ustedes El 245-7492 Es el número en el estudio El correo electrónico Cabina arroba estamosalaire.com En internet www.estamosalaire.com Ahí pueden ver Si nos depilamos las cejas Si nos dejamos el bigote Si nos crece la barba O en cualquiera de los casos Lo que acabo de mencionar No me vuelvo a producir No, está bien No, bueno Mejor por mi bien, ¿verdad? Sí, sí Y la de todos ustedes También que me pueden ver Verito Hazlo por ti No lo hagas por nosotros Sí, ya lo pensé mejor Por mí Bueno, pues el saludo de todos Hola, Vero Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Espero que se encuentren muy bien Isra ¿Qué tal, Manolo? Hola, Vero Buenas tardes a todos Bienvenidos al aire Está el águila Está Melisa Lozano Ludwin Cuevas Vero Altamirano Isra Valero Servidor Manuel Frausto ¿Listos para iniciar? ¡Abre esa toma! ¡Abre esa toma! Me estoy Para los que nos están Escuchando en radio Estoy quitando el suéter Ajá Y nosotros estamos aquí pendientes Si ahí se termina todo Sí, ya Sí, ya No me salió Ay, bueno En Twitter Twitter.com Diagonal Estamos al aire En Facebook Facebook.com Diagonal Estamos al aire De contacto con este espacio Se debe estar su casa Disculpen a la abuelita Que vino con nosotros Y que dice Así hace tener tu casa Mi hijo Y no Si así avienta Saca Si hace aventar Allá Y además es cierto Digo, no es tu caso pues Pero No, si mi caso también es así Yo he visto que así como Llega aquí el Isra y avienta todo Igualito Nomás porque Isaac acomoda Si no ¿Cómo crees? De veras Que no se puede contigo Bueno, pues estamos listos Para iniciar esta tarde al aire A través de Radio WAP El 96.9 de su FM La Universidad en la radio Y en estamosalaire.com Hoy es miércoles 3 de diciembre de 2014 Y estamos listos Para compartir con ustedes Estas dos horas Hagamos juntos al aire Con una gran asistencia y ánimo Se realizó el encendido Del árbol navideño En el Complejo Cultural Universitario Que tiene una altura de 33 metros Y 105.000 luces LED Permanecerá hasta el 6 de enero Junto a una pista de hielo En México Murió el ministro Sergio Valls El Chapaneco Murió esta mañana En la Ciudad de México A los 73 años Era uno de los contendientes Más fuertes Para buscar la presidencia De la Suprema Corte de Justicia De la Nación En el mundo Acusan a opositora A opositora venezolana De plantear asesinato De Maduro La destituida diputada María Corina Machado Fue acusada de conspiración Por el Ministerio Público Venezolano Deportes La directiva del Puebla Cesa al Chelis De la Dirección Técnica Al no coincidir En la contratación De los refuerzos Para el próximo torneo Por ahora Francisco Ramírez Se queda al frente del equipo Pero ya se busca Al nuevo estratega Espectáculos El escritor, periodista Dramaturgo y guionista Vicente Leñero Murió hoy a los 81 años de edad Informó Rafael Tobar Y de Teresa Titular del Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes Estás informado Al aire Bueno, para los que nos ven Estamos al aire.com Se darán cuenta Que ya llegó la Navidad A este lugar Mira, ahí tenemos a Santa Tenemos al Pino Y abajo tenemos a Vero Ay, aquí está Aquí está el Santa que baila Lechor Para todos ustedes Ahí está, ahí está Malhechor El Santa que baila Lo tenemos también aquí Con nosotros Para los que nos ven Estamos al aire.com Verán que En las suelas De sus zapatos Le pusimos un trapito Para que limpiara La mesa Lo está haciendo muy bien Y bueno, pues ayer Fuimos al encendido Del árbol Del árbol monumental Que hay ahí En el Complejo Cultural Universitario Que cambió de ubicación Tradicionalmente Se colocaba Del lado De la Tlizcayo Para esta ocasión Se colocó En Cúmulo de Virgo Frente A la explanada Del auditorio Ahí Fue el encendido Ayer por la tarde noche Bien bonito Con una pista, ¿no? Sí, también hay una pista Ahí Hay muchas cosas Ahí que Pueden ir y disfrutar Ayer estaba La orquesta sinfónica Estaba el coro También Y bueno Llegó el rector Al encendido del árbol Vero esperaba Que fuera un 5, 4, 3, 2, 1 Conté al revés Pero fue un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hasta el 8 Y quedó encendido El árbol Allá en el Complejo Cultural Universitario Bien bonito que se ve Mucha gente Que llegó De distintos lugares Platicamos por ahí Con algunas señoras Que venían de Zacachimalpa Otros que De Zabaltazar Tetela Estaba También presencia De escuelas De escuelas Claro Las prepas Ahí estaba la Zapata Ahí estaba la Benito Que qué buen relajo Traían esos chamacos Ya lo verán En el episodio de Metiches Que grabamos ayer Y encontrarán también La Pues digamos Estos Efectos musicales Que nos compartió Vero En el episodio de Metiches Antes de encender El árbol Así Canto ¿Eh? ¿Quién es que tanto Cantabas? Canté Canté Nunca lo hago Y ahora En Metiches Van a poder Escuchar Su melodiosa voz Melodiosa voz Y también Isra canta En inglés Sí La única frase Que me sé Exactamente Así cantó Toda la canción La misma frase Toda la canción Jingle bell Jingle bell Jingle bell Rocks Ajá Y luego sigo Con jingle bell Rocks Y jingle bell Rocks Y así puede cantar Las de Les Miguel También Sí, sí, sí Así pueden hacer Cualquier cosa Lo que no entiendo Es por qué Isra Que es un hombre Lleno de tradiciones De arraigo De pues todas Estas cosas Que lo ligan mucho A esta tierra Que lo vio nacer No interpretó Que no pueden negar Además Lo que se ve No se juzga Que no hay manera De refutar Ajá El por qué No cantaste Un villancico Digamos No en inglés Yo creo Es que no hubo Posada O sea Fue el encendido Ajá Repartieron aguinaldos Pero no hubo Bueno Pero por qué Cantaste Jingle Bell Si no cantaste Ah porque Me impregné Del ánimo Y el ambiente Ah es que Isra dice Que parecía Manhattan Ayer No parecía Nueva York Allí en Central Park Ajá Que de hecho Hoy en la tarde En Nueva York Se enciende También el árbol Copiones En el Rockefeller Center En el Rockefeller Center Ajá Que es una tradición Que viene Desde los años Treinta Ajá También Previo a Todas estas fechas Pues poner una pista Encender el árbol ¿No? Y ya con esto Prácticamente ya Arranca en Estados Unidos Las fiestas Así es Y aquí también Y aquí también Claro ¿Tú nunca cantaste Los peces en el río Y esas cosas Verito? Supongo que sí Pero no me acuerdo ¿No te acuerdas? No ¿Por qué fue un viernes? Mira Manuel No pues Pues nomás Era por establecer Una conversación Bueno pues ahí está Qué mala fama me hace Ahí está el tema Por cierto Hay varias cosas Que informarles Uno La cáscara futbolera Contra los radioescuchas Esta que hemos ganado Año con año Desde que La hacemos Como estamos al aire Y antes también La habíamos ganado Pero digo En esta En esta oportunidad Será el 14 14 de diciembre A la una de la tarde En Cúmulo de Virgo Ajá Frente al complejo Cultural Universitario Ahí estamos citando A la afición No solo van los que van a jugar Digo Si ustedes quieren ir a ver Y a cotorrear Y a convivir con nosotros Lo pueden hacer La entrada es libre Sí va a haber regalitos Va a haber ahí por este Irre y su bocota No en serio Lo estoy diciendo Es porque lo tengo seguro Ay Qué tal Sí Tú lo que dices Lo sostienes Sí Después de muchos traspiés Después de muchos traspiés Pues ya tengo que Asegurarlo Muy bien Muy bien Bueno eso será el 14 El 14 de diciembre El 14 de diciembre Y luego para los que han preguntado Que qué onda con la posada Habrá posada Hoy establecimos ya lo necesario Para informarles Que la posada será el jueves 18 Jueves 18 de diciembre Es el último programa De este 2014 De al aire Y entonces Ya los escucharemos El 2015 Pero cerramos el año Con esa posada Va a ser en el lugar Del año pasado Ya les daremos los detalles Ya les pasaremos la dirección Pero allá los esperamos ¿Qué vamos a hacer en esta posada? Bueno Una de las cosas importantes Y dijimos Vamos a hacer algo distinto En esta posada Pues es cumplirles Pues este deseo Que han mostrado De manera permanente De que Isra Valero Baile con una radio escucha Y además le pueda No solo mandar Sino dar un beso Pero para eso Necesitamos saber Espera ¿Qué? ¿Qué? La primera parte Si es un compromiso Es que no A ver No te estamos preguntando Ah no está preguntando Dice No Es como dicen Viene de allá arriba Es orden de allá arriba Es orden de allá arriba Y ves que allá arriba Se toman decisiones Muy importantes Ok Entonces ¿Y por qué no me contaste? No porque tú Si estuvieras allá arriba Te hubieran consultado Me hubieran llevado a otro lado Entonces El asunto es Lo que Digo Esa es nuestra propuesta Ahora Queremos saber Si ustedes están de acuerdo Exactamente Los amables oyentes Televidentes Seguidores en redes sociales Nos lo tienen Que informar Entonces Si llegamos A cien A cien personas Que quieran Que irse a baile Y le dé un beso A una dama Nos comprometemos A que lo cumpla El día de la posada Si Así es Cien a través De las vías Que ustedes quieran ¿Nos? Si Nos comprometemos Claro Ok Pueden enviar Su mensaje Vía Twitter En De Arroba Estamos al aire En Facebook Igual Estamos al aire Nos pueden llamar También Al 245 7492 Y el teléfono Que también Entra en la dinámica Si claro Muy bien Entonces Ahí está ¿Cuál es? 2221 616284 2221 616284 De hecho De hecho En Facebook Se va a publicar En este momento Pues un estatus Donde propone eso Que si están de acuerdo Pues hay que llegar Así en comentarios De la gente Que diga Sí, sí Quiero que Isra baile Estoy a favor Quiero que baile conmigo Lo que ustedes quieran O simplemente Quiero ser testigo El caso Que se manifiesten Y que sepamos Que realmente Ese es uno De los grandes deseos Que tienen este año Entonces Aceptamos todas las vías Sí Línea telefónica Al 245 7492 Lo único que tienen que hacer Es decir Sí, sí Quiero que Isra baile Y con eso Ya cuenta su voto ¿Estamos? ¿Quién habla? Buenas tardes Alfredo Andrade Caballero ¿Qué pasó Alfredo? Pues aquí Sumándome al pedimento De que Israel Valero Este Pues digne Bailar una pieza Con una rollo Escucha Ajá De un beso tronado Eso Demuestra ¿Tu nieve de qué La quieres Alfredo Andrade? El poblano Ajá Es comprometido Sí Es este Caballero Claro Es buen bailador Ajá Es como un personaje Absoluto Bueno Además Él es de la libertad Sí Sí Unos pasos Aquí bien Bien Bendiciendo el piso Ándale Es más me compromete A llevar la música Sonidera Para que se anime Ah pues órale Ya se armó Entonces tú estás a favor Que el día de la posada Ir a baile Oye ¿No quieres que cerremos La calle también Para que haya baile Y todo eso? Si quieres llevamos al fantasma El señor fantasma Oye ¿Vas a acompañarnos En la posada? Desde luego Pero no me la puedo perder Vas con toda tu familia Y también llevas a tu esposa ¿No? Sí Ya la escuchamos Sí porque ves que luego Pues nada más tiene que salir O con la familia O con la No pero él así se va a poner Sí se puede Total la sentamos en otra mesa No decimos nada Te lo prometemos Árale Alfredo Árale bueno pues este Muchas gracias por aceptar la llamada Y Real Valderón Nunca Nunca nos va a hacer quedar mal Claro que no Porque es todo un caballero Tengo palabra Eso es Que a veces no la cumplo Tenemos que llegar a 100 Así que dale chance a alguien más Es hueco Gracias Alfredo A ver Bye 245-7492 Los que lo hagan por la vía telefónica Por la línea telefónica El 245-7492 Pues que nos digan Que si quieren que Isra baile Y además que nos digan Que quieren que baile Que nos den alguna otra idea Venga ¿Quién habla? Habla Javier ¿Qué pasó Javier? Pues nada Aquí me ha sido Radio Escucha de ustedes Ajá Y tratando de que Isra Ahora sí cumpla Eso hablará muy bien de él ¿Verdad? Espérame Oye Oye Javier Te dice que es muy mierda Aparte de que siempre No haces bullying ¿No? Sí, sí Bueno Oye Javier Pero ¿Cómo dices? Ahora sí ¿Cuándo ha dejado de cumplir? No Ha dejado de cumplir Luego de repente por ahí Veo que toda su chamba Que con sus nóminas Sí No llega a tiempo Que se está distraído Yo me estoy disciplinando Y si Ah Venga pues ahora sí Isra es un hombre nuevo Desde marzo Desde marzo Oye entonces ¿Tú vas a acompañarnos En la posada? Ah por supuesto Oye no me puedo perder Ahí esas sonrisas de verito Ajá No pues de ninguna manera Orale Perfecto Ya daremos los detalles Pero por lo pronto Es el jueves 18 de diciembre ¿Va? Va Estamos puntuales Venga Gracias Muchas felicidades Gracias Javier Gracias Javier Adiós 245-7492 Y alguien más A través de la línea telefónica Pues tiene este Deseo Navideño Deseo decembrino Que ya sabes que es cuando Se dan los buenos deseos ¿No? Es cuando Queremos que todo Pues sea paz Todo fluye Exactamente Todo bonito Todo bien ¿Qué dije? Nada Nada Isra soy tu fan En Twitter Dice A favor Quiero que baile conmigo Fíjate Así es su usuario Isra soy tu fan ¿Sí? Es Araceli Olivares Que se llama Isra soy tu fan A ver Ajá Ajá Que ella dice Que quiere que bailes Y no solo que bailes Que bailes con ella Por supuesto Que el respetable Quiere ver bailar Isra Valero Me uno a la moción Dice Popotes ¿Llevamos el conteo? ¿Sí? Ok Dos llamadas Dos llamadas Ajá Llevamos un par En la línea telefónica Lo dejamos al final ¿No? Sí, sí Vamos a hacer el conteo Al final Claro que voto Porque Isra lo haga Venga Isra Demuéstralo tigre Que eres Dice oso corredor Pues lo agarro Logan Mesa dice ¿Cómo puedo formar Parte del equipo Para jugar? Logan Eso lo vamos a decir En la próxima semana Ya les damos el detalle Pero estén al pendiente Sí Y el nacimiento Dice Audiotecario Abrazos Saludos a todos Ya estoy como Si nada Después del maratón ¿Cuándo le vas a entrar Isra al maratón? En dos años En dos años Ah mira Pues ahora la esperamos Claro que voto Porque Isra lo haga Venga Isra Bueno pues nos Están llegando Una cantidad Importante de mensajes En este momento Van a colapsar Las redes sociales Se van a colapsar El poder de convocatoria Que tiene Isra Sí Sí Es una cosa Esplendorosa Siempre Oye ¿Por qué no lo hacen En la mañana? Con Fernando Hay también que voten No No es cierto No Es otra historia Podríamos Si quieres Le sugerimos al Fer No Y también la armamos No No Es otra historia Bueno pues entonces Nos van diciendo Queda abierta la línea El 245-7492 Quedan los mensajes De texto Queda también El Las redes sociales Twitter.com Diagonal Estamos al aire Facebook.com Diagonal Estamos al aire Me están mandando Mensajes al teléfono Personal Ya De plano Ya como no Alcanzan de mensajes Que bailes De cartón de chelas Dice Que vota Porque sí Daniel Aguilar Dani Tengo que hablar Contigo próximamente Sí Sí Tú ponte Que Dani Esté en otra Sintonía Ahorita Sí Pero por qué Dijiste tu ponte Por qué empezaste Con tu ponte No Que esté en otra Sintonía Ahorita Dani Por eso Si lo que queremos Es que nos aclares El tema Yo vi que pasó Y yo estaba leyendo Su mensaje En voz alta Ah Ok Ok Bueno pues ahorita Vamos haciendo el conteo Está diciendo Te lo juro Que no voy a bailar Con Dani Sí Muy casualmente ¿Ves? Así empezó allá En Ultra Cuando el beso Empezaba con el teléfono Y tal Hasta que ya nos dimos cuenta De que lo regañaban Pero eso es cosa Que nos vale gorro Por cierto amigo Ah sí Eso también me queda claro Desde hace 11 años Ah bueno Que me vale gorro Que pienses Pero no El asunto es que Si llegamos a 100 Personas que quieran Lo vamos a hacer Ya es Isra va a bailar ese día Es un hecho Y le dará un beso A la dama Con la que baile ¿Sí no? No Esa parte como que No la habíamos planteado Pues son sorpresas Que siempre Ya sabes que son No pero entonces No lo podemos Sentar desde ahorita Son de esas cosas Que le ponen sabor A la vida Pero tiene que ser espontáneo Tiene que ser No sí va a ser espontáneo Vas a ver De eso nos encargamos nosotros Tú relájate Y cumple únicamente Con Y cumple con lo que se te indica Dice Dice el águila Que tú para la trompa Y él te empuja Dice que eso ha querido hacer Desde hace años Hola muchachos Saludos Isra No es que Sea casado Saludos a todos Quién se que dice De un closet Bueno Que Isra baile Una buena salsa Que demuestre Lo buen bailador Fíjate Otro voto más De hecho estoy Este En En esa fase De afinar los pasos Para que Ajá Si me sale la salsa Voy a bailar salsa Isra te puedo decir Que tengo Treinta votos En este momento En mensajes Por Whatsapp Tantos Pero no creo que todos Sean a favor Vamos por menos Tengo el mensaje normal El mensaje de texto En SMS Ajá Tengo Doce Si Si todos estos son a favor Ya vamos en cuarenta y tantos Ok Este Si contamos Los de Twitter De Twitter Si contamos La gente En la línea telefónica Se va acercando Isra Ya tan rápido Yo te voy a decir Y apenas llevamos Diez minutos Así es Llevamos diez minutos Con esto Y Ya vamos a llegar A la centena La ventaja es que Me van a dar chance De ensayar bien Si Que no cometa un Noso No le pises los callos A favor de Kirra Baile Además tiene toda la libertad De hacerlo ¿Por qué no quiere? ¿Acaso oculta algo? Dice Logan Mesa No, no Logan Mesa no Para nada Tengo toda la libertad Y la Quiles Cerdán Y la reforma Para hacer Akpakskins en Twitter Dice Yo voto por Kirra Baile Saludos Muchas gracias Se está armando A favor Dice Iris también Iris saludos Arroba estamos al aire Ahí nos pueden escribir Arroba estamos al aire Dice que también quiere Sí, arroba estamos al aire Flacabonita también Dice que Y bonitas así Flacabonita dice que también Quiere ¿La qué? Ajá Flacabonita Manolo Frausto también quiere Manolo Frausto Melisa Púrpura Melisa Púrpura dice que también Y Milayo No, ya Ya con eso Ahí van cuatro Israel Valero también dice Que Israel Valero va a ir No, yo creo que es el único Que está en contra Arroba Israel Valero Oye Pide Carmen que puntualicemos ¿Cómo va a estar lo del beso? Porque eres capaz Que lo das en la mano ¿Para qué le das ideas? Tiene que ser Ya dijo Manuel Cachete con cachete No Pechito con pechito Y ombligo con ombligo ¿Has bailado alguna vez Cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Isra? No, no se me da esa oportunidad No Dale esa oportunidad Águila pónsela Para que la baile Sí, a eso me refería No me refería a otra cosa Espérame que el águila La está buscando Porque se le atravesaron Unos villancicos Se le atravesaron Unas canciones navideñas Venga ¿Quién está en la línea telefónica Esta tarde ¿Quién habla? Juan García ¿Qué pasó Juan? Nada Que ya está Felicitar al Superposada Que van a tener ¿Qué tal? No, pues ya es Ya es el momento de posada Pero ¿Sí vas a ir con nosotros? Pues yo creo que sí Pero pues como que Falta bachata Falta algo así Bueno, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece que será Un buen género Para que baile Isra? Pues claro Pues ya está bien Bien acomodado ¿No el joven? Bachata Ok, entonces tú votas Porque baile Isra Sí Y por ahí preguntar Si saben de casualidad Este, ¿dónde va a venir Un nuevo bachatero Creo que se llama Jake Cruz No sé si saben algo de él Ah, pero ahorita Te lo checamos Órale Creo que va a venir mañana No sé cuándo Ok, ¿cómo se llama? Jake Cruz Jake Cruz Órale Perfecto Y es bachata Ajá Órale Gracias Ahorita lo checamos Gracias Saludos Gracias Bueno, pues ahí está Otro voto Al 245-7492 Y por que Isra baile Julián dice que también vota Porque Isra baile Julián vota Él no cuenta ¿Por qué no cuenta? No, no, no Es un voto Es un radioescucha ¿Por qué no? Es un oyente Él no puede participar En esta dinámica ¿Por qué no puede? Un jule No, él sabe que se tienen Las consecuencias Igual Ah, cale Ahora sí, Isra No lo había visto tan seguro De algo como esto Que acabas de decir Sí, sí, sí Sí, Julián puede Estar en peligro Si vota 245-7492 Julián llámanos Bueno, si es Julián Andrés De verdad, por supuesto Ay, ay, ay Bueno Siguen llegando los mensajes Rumba café a las nueve Rumba café a las nueve Nos informan Ahí se presenta El que dices Muchacho El que preguntaste Ya y Cruz Ahí se va a presentar A las nueve Mañana ¿Sale? Supongo que es el que se ubica Ahí en la Noria, ¿no? Bueno, ahí está La información ¿Qué más? Oigan, pues Hoy lamentablemente No, 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 no Todavía no vamos a las noticias Ah, todavía no es informativo Sí, vamos al informativo Pero ahorita que regresemos de pausa Porque ya casi nos vamos a ir a corte Oye, pues entonces ya la respuesta de la gente es abrumadora Ya están llegando como a 50, ¿no? Arraso yo con... ¿A 50, Isra? ¿Quieres que hagamos un corte en este momento? Por eso te estoy preguntando ¿De cuántos llevamos? Ajá Híjole Vamos a necesitar más tiempo Mira, tenemos Te decía que 10 en mensaje de texto Ahora, quiero ir a Whatsapp Ajá En este momento en Whatsapp Ya también está Recuerden que también tenemos la opción de Telegram Sí, que él también quiere bailar Por también si quieren mencionar el asunto del baile de Isra Lo pueden hacer Aquí ya vamos en 30 40 Solo en teléfono No, 20 A ver, espérame Eran 7 y 27 34 34 más 15 49 49 49 Más, ahorita en vía telefónica llevamos 4, ¿no? 2, 45, 7, 4, 9, 2 Hay alguien en la línea ¿Quién habla? Buenas tardes Hola, buenas tardes Habla Socorro ¿Qué pasó, Socorro? Aquí estoy Yo también voto porque va de Isra ¿Sí? Sí ¿Estás a favor? Sí Así como usted, sí Perfecto ¿Algún género en especial? Lo que le guste Para que no ponga objeción Ahí está, mira Isra Baila lo que te guste Ok Vamos haciendo Una lista Perfecto, Socorro Te esperamos en la posada Ya no es cuando Acabo de prender el radio ¿Ah, sí? Sí Híjole Al rato vamos a subir el programa En estamosalario.com Ahí lo oyes Dile No, no sé No, Socorro Es el jueves 18 de diciembre No, no puedo No puedes ¿Qué día quieres que la hagamos? No, pues ya Ahora sí les quedo mal ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Cuéntame, ¿por qué no puedes? Es que ya tengo otra preposada No me digas No, ya no es preposada Para esa fecha ya es posada Ajá, para esa fecha ya es posada Empieza en el 16 Como marca Sí, no, ya tengo una posada Ah, qué cosa ¿Y tú eres la que lleva la piñata ese día? ¿Tú cargas los peregrinos? No, yo soy la que lleva la pierna Y la ensalada Anda No, pues dinos dónde Y se suena mejor ¿Por qué no? A lo mejor la llevas a la posada del aire Mejor los lleva a ustedes a la posada que voy Sí, hombre No, pues qué lástima Que no vas a ser testigo De cómo va y la isra Y cómo pole la pista No, no, no Pero bueno, ahí te contamos Bueno, me parece perfecto Bueno, pero ¿dónde va a ser? Igual me puedo escapar Sí, te puedes escapar ¿Fuiste el año pasado? Sí, claro Ah, pues ahí mismo Ahí mismo, sí Ah, pues le voy a decir a mi esposa A ver qué dice Órale, sí, dile Si no tiene nada que hacer Con la otra actividad Este Que te lleve Con tus amigos Pero igual yo me escapo Entonces ya Entonces escápate con los amigos O sea, todos juntos pues Me refiero Sí Ah, bueno Bueno, pues voy a ver Órale, pues, socorro Bueno Gracias Adiós Adiós Bye Gracias, bye Sí, que baile isra Que sea una quebradita Y que Manolo cante una canción de Rigo Ahorita Primero estamos en el tema de Isra Ahorita le entramos al otro Dale, dale, dale Sí, sí, sí Lo vamos a hacer también, amigo Pero Ok Hoy no Hoy es tu día Hoy es tu día Hoy seguimos aquí Acumulando mensajes Ya tengo En Whatsapp Tengo 55 Ajá Y tenemos una pausa Vamos a pausa Regresamos es al aire Estamos al aire 39 Oriente Número 1612 Local B Plaza Las Fuentes Puebla, Puebla, México Estamos al aire Punto com Fins this Just comogeteلم Para Puebla 35 Hay Y Apag Sau Yas Gracias por ver el video 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 Hasta el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya me dice Gracias por ver el video Y bueno Gracias por ver el video Y pues siempre Es bien grato Ya estás Ahí te esperamos Y ya está 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 Estela Y ya está Después de haber publicado su primera novela, La Voz Adolorida, obtuvo el premio Juan Ruiz de Alarcón por la obra teatral La Mudanza, ganó tres premios Ariel y en el 2000 fue distinguido con el premio Javier Villaurrutia por su antología de cuentos La Inocencia de Este Mundo, entre otros reconocimientos. Así que el fallecimiento de Vicente Leñero, que muchos de los que estudiamos comunicación, era infaltable el manual de periodismo de Vicente Leñero. Exactamente, que te lo indican o te lo recomiendan desde el primer semestre. Sí, bueno, en algunos casos era una exigencia, y ahí aprendías detalles como la nota informativa, como la crónica, la entrevista de semblanza, pues todos los géneros. Los géneros y además rescatando algunos puntos que son esenciales para escribir, redactar una nota, diferenciar un boletín informativo, también lo básico, las cinco preguntas básicas. De la nota informativa, lo que respondía, que era el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, y en algunos casos hasta el para qué. Sí, no, todo eso. Pero bueno, evidentemente él tiene toda una obra. No sé si en generaciones posteriores utilizaban este manual de periodismo de Vicente Leñero. Sí, sí, llegó a ser. Incluso en algunos lugares seguramente lo siguen utilizando, pero bueno, pues era un referente. Hablo de la gente en comunicación, pero evidentemente pues con todos los géneros que también tuvo participación y reconocimiento, es una situación considerable bueno y guionista de películas ya decías de los albañiles, los de abajo el callejón de los milagros, el crimen del padre Amaro ese tipo de cintas que dejaron una buena impresión, impactaron en la gente sobre todo el callejón de los milagros, ahí actuando Salma Hayek en el crimen del padre Amaro, Gael los de abajo que si fue también una película que en su momento impactó a la sociedad mexicana y los albañiles bueno ni se diga bueno pues ahí está Vicente Leñero oye y hoy también como les decíamos en el resumen de noticias también falleció hoy por la mañana hoy por la mañana empezó a circular pues la información por ahí de las 10 más o menos se informó de otro del ministro Sergio Valls pues otro fallecimiento del ministro Sergio Valls que bueno fallece hoy en la Ciudad de México estaba considerado pues ser o próximamente ser uno de los candidatos a ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era parte de los ministros más importantes de este país en cuestión de justicia y si como dices un candidato a estar ahí en la era de los fuertes pues de los fuertes contendientes a estar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también falleció este día bueno pues ahí está en la la información y bueno pues esto que también era importante comentarles esta tarde aquí en Al aire el chapaneco murió en la mañana de este miércoles en la Ciudad de México a los 73 años era uno de los contendientes más fuertes para buscar la presidencia de la Corte y falleció esta mañana en la Ciudad de México a los 73 años informaron autoridades del Poder Judicial de la Federación desde septiembre Valls Hernández solicitó licencia por un mes para ausentarse de sus labores de la Suprema Corte con el fin de continuar su tratamiento médico debido a que los padecimientos que lo aquejaban desde meses atrás provocaron que se ausentara de las sesiones y de las votaciones en la sala del alto tribunal Valls llegó en 2004 en sustitución del ministro Humberto Román Palacios quien también murió en funciones de acuerdo con los consultados se espera que este jueves se realice un homenaje en cuerpo presente en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Valls Hernández uno de los contendientes más fuertes para buscar la presidencia de la Corte la cual se renovará el 2 de enero pero por motivos de salud tuvo que alejarse de la contienda el ministro nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el 20 de mayo de 1941 es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México así que ahí está la información que también les compartimos esta tarde aquí en Al Aire Oigan, qué relajo se armó con la salida del Chelis ayer del Puebla de la Franja Sí, hombre, qué cosas me preguntan que si el Chelis ya no llegó a un arreglo con el Puebla pero que si con el equipo de Radio Escuchas estamos Al Aire nosotros mantenemos la propuesta para el Chelis quedamos de organizarnos para que nos acompañe el día de la reta futbolera seguramente así será pero no llegó a un acuerdo con la directiva el día que estuvo en entrevista con nosotros nos dijo que si no estaban las condiciones pues para qué le hacía el cuento, mejor se iba Sí, los caminos eran muy distintos mientras la directiva le proponía unos refuerzos él quería otros y no coincidieron entonces de ahí que anoche la directiva lo cesara y aunque él fue el que primero dio la información a través de redes sociales pues la directiva lo confirmó le agradecieron su apoyo o su trabajo durante 11 partidos en los que estuvo con el Puebla en el pasado torneo y eso bueno, causó gran revuelo alrededor de las 10 de la noche cuando publicó el primer mensaje en Twitter diciendo hoy dejo de ser técnico del Puebla gracias a todos, fui feliz y después su esposo muchas gracias a Jesús López Chargoy a la gran afición del Puebla y al plantel de jugadores que me tocó dirigir 11 fechas no solamente con un partido y ya cerca de la medianoche en otro mensaje en Twitter pone señores, no renuncié en ningún momento me dieron las gracias me cesaron en el comunicado del club lo dice me cesaron y en efecto alrededor de las 10.50 de la noche llegó ya el comunicado oficial del equipo que textual dice el Puebla FC informa la salida de la dirección técnica de José Luis Sánchez Sola agradecemos al Chelis por su entrega, pasión y amor por esta franja algo fundamental para lograr el objetivo de la salvación es conocer y amar a este equipo por ello, reconocemos el importante trabajo que realizó para cimentar las bases de cara al siguiente torneo la designación del nuevo Timonel será anunciada en breve si, que no hay mucho tiempo mientras otros equipos están avanzando en la preparación y avanzando contrataciones y esas cosas pues aquí seguimos dando tropezones luego, el próximo año el próximo torneo que será cuando descienda ya el equipo que termine en el último lugar no estemos haciendo drama cuando se toman malas decisiones y no se permite una línea pues de trabajo luego no andemos con que ay que tristeza porque se nos fue el Puebla pero pues yo que quieres que te diga también Jesús López Chargoy pues no me habla para preguntarme pues yo también no le voy a estar diciendo mira Chucho hace esto no, no se puede pero también la historia de los equipos que han descendido nos hablan de que las decisiones que se toman seis meses antes o incluso un año antes terminan por por pegarle al equipo así es entonces como dices esperamos que por ahí de mayo no estemos lamentando que el equipo descienda y que nos acordemos de estas fechas así es de que ay por qué no lo dejaron y quién sabe qué pero bueno ya ya quedó atrás esta historia del Chelis por hoy está de manera interina Francisco Ramírez y Nacho Sánchez Barrera que se darán cargo del entrenamiento del equipo en estos días y ya cuando anuncie la directiva al nuevo estratega ya también se los daremos a conocer ayer ya hablaban por ejemplo de Sergio Bueno que podría venir al equipo de Puebla y Gustavo Matosas que no tiene equipo por el momento podría irse a Chiapas esa sería una posibilidad pero ya saben que ahorita es etapa de especular sí, sí, sí ¿no? sí, la verdad es que es como una constante ¿no? en estos momentos y híjole siguen llegando mensajes Isra sigo votando porque Isra Baile pero que lo haga con Carmen dice el Chantes mira él ya fue muy claro y contundente claro y su solicitud es más que fue una sí, sí, sí fue una petición con todas las de la ley oye se va ya terminó digamos el periodo de gobierno de José Mujica en las estanterías de la casa de la casa de campo de José en las afueras de Montevideo hay un busto del Che Guevara y otro del Papa Francisco un retrato de Fidel Castro que es una reliquia cuenta pero que está bien de la cabeza y dos iPads para leer la prensa una foto del día de su proclamación como presidente en marzo de 2010 una vieja bicicleta de carreras con la que ha recorrido medio país afuera duerme su bochito mundialmente conocido desde que un jeque árabe le ofreció un millón de dólares por él en la cumbre internacional en Bolivia a esta gente de repente se les ocurre hasta comprar un par de zapatos de tu abuelo son excentricidades dice este persona que llamó mucho la atención desde que él estuvo en la presidencia de Uruguay llamó mucho la atención la austeridad del hombre no anda en grandes vehículos no trae toda esta parafernalia que rodea a ciertos políticos no solo nacionales sino también locales incluso hasta en ciertas colonias ¿como cuáles? como la libertad a poco tú andas solito pero digo él siempre llamó la atención por eso y además porque efectivamente se mueve en un bocho viejo ese es su coche y eso es lo que él le ha caracterizado entre muchas otras cosas a esta gente de repente se les ocurre hacer cosas muy excéntricas con motivo de las elecciones presidenciales que acaba de celebrar su país ganadas con más del 53% de los votos por su compañero de partido Tabaré Vázquez José Mujica responde las preguntas de BBC Mundo con Manuela a sus pies la perrita de tres piernas que a sus 18 años es ya casi tan famosa como su dueño y con su esposa en la habitación de al lado la senadora del Frente Amplio Lucía Topolansky que mira la televisión él baja el volumen y le dice baja el volumen vieja le pide a la primera dama de Uruguay en los últimos años cientos de medios extranjeros han llegado al país sudamericano intrigados por la vida del que ha sido bautizado como el presidente más pobre del mundo un calificativo que no le acaba de gustar eso me preocupa bastante dice me preocupa por cómo anda el mundo que es lo que le llama tanto la atención al mundo que vivo con poca cosa una casa simple que ando en un auto viejo esas son las novedades entonces este mundo está loco porque le sorprende lo normal yo vivo como vive la mayoría de mi pueblo en la política lo normal tendría que ser lo normal tendría que ser mi forma de vida añade coincidimos José a sus 79 años Mujica ha conocido al Che Guevara a Barack Obama pero también a Ricky Martin a calle 13 y a Aerosmith quienes quisieron tomarse una foto con el presidente latinoamericano más popular en el extranjero y es que hasta sus mayores críticos reconocen que en 5 años ha ayudado a poner en el mapa Uruguay un pequeño país de 3.5 millones de habitantes entre Argentina y Brasil que es donde se ubica su nombre ha aparecido en la primera plana de los principales medios del mundo gracias a su estilo de vida austero un buen desempeño de la economía y la aprobación de leyes pioneras en la región como la del aborto el matrimonio igualitario la regulación de la marihuana ahora que se acerca el final del mandato entregará la banda al presidente electo Tabaré Vázquez y bueno pues ahora cuenta con un nivel del 56% el más alto de los primeros meses de gobierno José Mujica sabe que su apariencia y forma de entender la vida tan comentada dentro y fuera del país es a la vez una herramienta política tan valiosa como las mayorías parlamentarias o la capacidad de negociación bueno pues ahí está el presidente del Uruguay José Mujica que si llama poderosamente la atención ustedes se imaginan algunos de los políticos digamos más famosos a nivel nacional o a nivel estado o a nivel local en una austeridad de estas características no ninguno difícil no muy complicado es muy difícil o acaso se imaginan no sé al secretario de economía en un safari 78 no eso no es posible o se imaginan acaso al alcalde de Iguala en otras circunstancias no que tenga un teléfono de hace 5 o 6 años no ajá bueno entre otras cosas claro pero ni de chiste habíamos hecho un recuento de pocos son los que pueden estrenar teléfono un día sí realmente digo este es un caso que llamó la atención por supuesto el del presidente de Uruguay Isra si alguna vez llegas al poder si alguna vez digamos que participas en un cargo de elección popular cuenta con mi voto amigo porque yo sé que tú seguirás con tu poderoso bólido que en las mismas condiciones en las mismas bueno quizá nada más le arreglaría un poco la fascia y le pondría el faro que le falta yo si lo cambiaba ¿al Israel? no dice Vero que si ella llega a un cargo de elección popular te cambia Israel ah mira como cambia la gente no ¿tú si lo cambiarías? a Israel no bueno el coche que si cambiaría el coche de Israel ¿por qué se lo cambiaría? digamos que siendo una buena amiga y bueno que no se vuelva loco y que no te aconsejo Isra que te compres un coche ¿de qué características? para que se vea bien normal bueno a lo mejor el mismo pero un modelo más reciente ándale ándale sí estaría padre que le avanzaras unos 12 años y y entrar a 0 kilómetros ándale sería bonito que sirva el estéreo el de Isra es banquetero no ya no ¿ya no? no ya está recorrido no entiendo su conversación ajá pues es que dicen que este coche es banquetero no sale de la ciudad ah ok ok poco kilometraje bien cuidado interiores impecables interiores impecables sí 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 Isra se distingue por siempre traer un don vainillo o algo así para que huela bonito su coche ya le cambié un poquito ya le puse el pinito para que no ande oliendo a coctel ya no voy a decir nada sí siempre trae algo ahí el Isra hay cosas que uno puede distinguir si algún día se encuentran un coche por ahí perdido con un don vainillo y un disco de Alejandro Fernández es de Isra no hay de otra vayan y búsquenlo y díganle Isra aquí está tu coche de Michael Vought un botón de Michael Vought de Michael Vought la orquesta sinfónica y del potrillo no qué no han visto mi colección de música que traigo en el coche sí 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 ahí están tus cassettes todos muy ordenados sí ni AMLO en Susuru dice otro mensaje por acá bueno gracias las que no quiera Isra yo las quiero yo sí sé bailar dice otro mensaje aquí un voto más para el 7 nóminas que baile dice otro mensaje bueno gracias a todos los que nos envían mensajes y participan saludos a todos me dice mi compañera de trabajo que tienes una voz muy linda que cómo eres dice Miguelón no sé pero saludos a todos nos dice otro mensaje por aquí de parte de Ricardo Paralía estoy a favor de Kirra Baile y sugiero que el beso sea de lengua ay 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 qué cosa Kirra Baile pero estaría genial que todos en el staff de al aire montaran una pastorela órale sí nos organizamos sí hombre buena propuesta no se pasen tampoco que baile dice Carmen Manolo especifica lo del beso Isra no voy a poder ir a la posada pero disfruta la fiesta te recomiendo que estés flojito y coperes dice Carmen ok gracias y entonces escuchó un como se respira ay qué malo es que imagina todo mundo iba a pedir que fuera Carmen eso sí saludos chicos guapos manden un beso y a la niña linda una yola para mi novio que es su cumple soy upis ay hola para el novio del upis bueno pues órale hola buenas tardes en casa somos seis y todos están a favor de que baile se deslice o persigna el piso oye sí mi mamá también mi hermano sí la gente que está en Nueva York que nos está escuchando también sí sí a favor que el señorito Isra baile y que sea lambada dice Osvaldo bueno pues algunos mensajes vamos a hacer una pausa regresamos es al aire chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! Puebla, Puebla, México ¡Gracias! 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 Es que son de las cosas que luego nos votan, ¿no, amigo? Sí, dice Sí, 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 sí Sí, 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 sí Gracias al jardinero que también nos manda mensaje Isra ¿Qué onda? Quiero que seas lo más claro y transparente para explicar No, está difícil lo del segundo Bueno, también lo primero Bueno, todo está difícil quiero que me digas Isra cuál es tu reacción y quiero que lo hagas en la posición más sincera que puedas tener qué haces cuál es tu reacción con qué cara recibes a una mujer cuando llega y te dice ¿qué me ves de nuevo? en ese momento ¿qué haces? a mí me hicieron esa pregunta hoy por la mañana llegó una mujer y me dijo ¿qué me notas así nuevo? y en mi cabeza se escuchó un de entrada es un poco de desconcierto porque nunca te esperas una pregunta de ese tipo para empezar y lo siguiente fue de claro, no lo va a notar, es hombre no, no es así pero uno tiene que ser muy cuidadoso en que responde entonces rápidamente y con la agilidad que me caracteriza es como una adivinanza también ajá sí, sí pero es que ¿qué me notas nuevo? híjole, la verdad es que hoy como todos los días te ves hermosa ¡ah! salí triunfante en ese momento me derrató mi risa pero exactamente no es algo que pero ¿qué dices en esa situación? ¿qué digo? ajá es que además es complicadísimo lo primero es que te digan así como que ¿qué me notas nuevo? dice uno ¿por dónde empiezo a revisar? sí ¿no? porque además llegan dentro de ese cabello te ven así como lo estás viendo ahorita tienes que fijar en el cabello quizás lo pudieron cortar teñir es que uno pensaría eso pues es que vas así ¿no? como a detalle lo primero es que verías el cabello ¿sí? la cara ajá y ya luego y si no notas nada este disparejo porque dicen que estás parejita saludos Natalia y Ari que me dijeron que estoy parejita ¡manuel! oh pues pues es que si uno no ve nada distinto ¿qué haces? pues es que eres muy poco observador por eso pero está muy mal no sí no soy muy observador y de repente puedo decir algo te hiciste hoy te bañaste no está bien pero en otros casos que no es tan evidente el asunto sí es evidente ¿sí? no yo creo que no amables que no evidentes ingresen a estamosar aire.com vean a Berito y me dicen que le notan distinto vamos a hacerlo con el águila yo creo que no es evidente si tienes que vamos a dar dos pistas y aparte ellos no podrían digamos cooperar al abonar a esta pregunta ¿qué haces? porque a lo mejor no me habían puesto atención antes tú me acababas de ver ya me delaté tú me acababas de ver unos minutos antes y después o sea era claro con más razón si tú te ves todos los días no notas una diferencia te das cuenta cuando se van de viaje y regresan y dices Joel ¿cómo estás? todo tú ¿cómo estás? ¿no? o sea ahí es cuando nota uno más la diferencia águila ¿qué ves distinto en Vero? y la ve allá acércate pues es que está ahí ah sí claro es que ya te hicieron un close un planchado un planchado me peiné el águila sugiere que hoy sí te peinaste no lleva como una semana que se peinan como más como dos semanas bueno está bien bueno yo sí yo sí le atiné Isra muy puntualmente dijo que era lo que me había hecho y hasta hizo apuntes sí pero es que Isra yo estoy seguro que escuchó no 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 escuché no es la verdad Isra si escuchaste no pasa nada no 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 escuché no no escuché ahora resulta que eres así de observador y ella me ponía atención alguna vez tenía que poner atención alguna vez ella me criticó y por eso te dio cuenta ahora ah sí nada no es cierto no lo que pasa es que bueno por ejemplo en lo que descubrimos son cosas muy evidentes nadie lo ha descubierto al momento eh nadie lo ha descubierto es muy evidente Isra dice que es muy evidente bueno los que la conocemos cálmate Alfredo Palacios los que la conocemos sí nos damos muchos rasgos característicos de ella Belisa está en desacuerdos sí 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 yo también creo que no es algo que sea por ejemplo si me dijeras oye este hoy te creció el cabello pues no lógicamente no ah sí bueno sería no sería evidente todos gritaríamos milagro o algo así pero no entonces si queríamos y rezaríamos alguna deidad y hola a todos en el estudio que Isra baila reggaetón no eso sí no no Isra no él dice que para el perreo no se le da que ya dicen aquí que no traes lentes eso es verdad sí eso es algo pero no es lo que estamos ajá no digamos que no ese es el cambio pero si nos traigo ¿qué le notamos a Berito? pregunte uno por aquí no empiecen de groseros ay no no adivinan no hasta ahorita no no nadie no pues es que está muy complicado es que si es complicado entonces por qué a mí me dijiste ay pues si ves que me acabas de ver en ese tono no fue pero bueno ok fue en el tono de pues es que me acababas de ver tampoco fue en ese tono no como me lo dijiste recreemos la escena llega Berito hola ¿qué pasó Berito? ¿qué traigo de nuevo? no lo sé todos los días te ves muy bien si no te hubieras reído así creía así fue la escena pero cómo voy a notar que te quitaron del mustache no es de mañana hoy ya lo veo tiempo se atoró la maquinita se echó a perder ok digamos que son tecnologías diferentes sí 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 es tecnología diferente el tema es que la bella Vero no usa hoy anteojos dice Fermín eso es sí es evidente el Fermín que por cierto dice que quiere que ir a baile y él quiere ser testigo del acontecimiento nos vemos el 18 de diciembre a partir de la entre 7 y 8 estaremos llegando bueno nosotros ahí vamos a andar pues pero ustedes van llegando entre 7 y 8 para la posada del aire ahí podrás ser testigo de eso esa música son los delirios de Chaborruco del Águila la que pusieron hace rato dice que bailes bombón que no le saques dice Rosy al menos quiero ver una de las dos cosas casi imposibles que des un beso porque ver el Cruz Azul campeón quién sabe dice el ratón tenemos que esperar otros 6 meses a ver si si se trae el Mundial de Clubes ya con eso resarció muchos años qué va a ser me agrego a la estadística de que ir a baile que sea un tango y no haga uno como acostumbra dice otro mensaje bueno pues gracias a los que envía los mensajes entonces no notan como yo como Melisa como el resto de la gente normal que no notó lo que le sucedía a Vero o lo que había hecho Vero o sea que solo Isra sí de primera Alfredo Palacios y Luqui Montiel lo hubieran entendido Ernesto Zambrano ya nos respondió ¿qué? se depiló la ceja ¿qué tal? ¿qué tal Ernesto Zambrano? ¿a qué te dedicas Ernesto Zambrano? ¿y por qué te enteraste de eso? pues porque se ve dice Isra dice que él es amante de la risa el vino el café los libros las buenas conversaciones un hombre conocedor conocedor yo realmente en lo que menos me fijo de una mujer en situación habitual es en las cejas ay Manuel pues es en lo que menos me fijo ahora si me dicen a ver qué me hice o qué traigo de nuevo ya comienza de valor lo último que le revesaría serían las cejas realmente no es algo que que diga ay sí sí se nota ¿por qué me balconeas? ¿por qué todo el mundo tiene que saber que me pide las cejas? no pues es que no es que yo lo diga es que se nota dice Isra ¿no? sí bueno bueno la pregunta fue muy expresa que me noté diferente ah las cejas te las depilaste sí de entrada fue eso si se hubieran teñido el cabello de we're up todos lo hubiéramos reconocido rápidamente que fue lo que se hizo como si se hubiera rapado pero sí a ver a ver ya analizando la cara de Vero si las si esta pareja dice no ya le dije que un de un lado no eso dice pero no ya le dije que dejaron un poquito ah todavía fíjate todavía nuestro Alfredo Palacios de cabecera dice te quedó un poco leve leve así apenas un está muy bien sí quedó bien saludos a a Thalía saludos 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 a todas a todas les mandamos un beso lo que me queda claro es que pues ya esa postal que teníamos preparada de Vero como Frida Kahlo no será posible no tenía tampoco cejas de Frida Kahlo estaba seguidita no no es cierto por eso nos dimos cuenta si dijimos que pasó Juan se rompió el puente cuando se levantó el muro de Berlín ay que cosa no no es cierto Vero siempre tuvo su ceja bien se distinguía pues entre entre una y otra entre donde empezaba y donde terminaba ya no me molesten le faltó pasarse el peine de acuerdo a su edad seguro bailará un chachachá Isra es cierto Isra saludos dice FM no tengo idea de que cambio se hizo pero me encantan los close ups que le están haciendo es una chica muy linda deberían hacer más tomas cerradas de su carita que ayer no hubo clamato para Berito eso es lo que noto distinto dice el Tony tienes razón Tony si digo que le noto a Vero no terminaría y mi esposa no terminaría de pegarme bueno pues ahí están algunos algunos mensajes gracias a todos por estar no es cierto no es cierto twitter.com diagonal estamos al aire facebook.com diagonal estamos al aire son las vías de contacto con este espacio y gracias a todos los que están en comunicación con nosotros y que comparten este programa yo te voy a conocer el calendario oficial de la temporada 2015 de la fórmula 1 México está confirmado ese será el próximo 1 de noviembre ya juntaste tus tlalitos estoy en eso si ya no voy al extranjero le podemos hacer un close up a Isra para que se le note cuando se le caiga el pelo tomen una ahorita y tomen una dentro de un mes a ver como regreso después de las vacaciones si 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 no no lo van a ver ahí está mira tomen ahorita una chulada si no sobre todo mi mechón que está saliendo si quedarías perfecto por un billete bueno luego de 20 pesos si no más que peruano bueno será la fecha número 19 de 21 que compone el calendario del 2015 mismo que termina en Abu Dhabi y el 29 de noviembre bueno pero hay algo muy interesante que se dedicaron a ser gente del automovilismo en torno a la fecha del gran premio que regresará el 1 de noviembre que fue cuéntame el fallecimiento de Pedro Rodríguez piloto mexicano mexicano que falleció un 1 de noviembre este ya les digo la fecha 1 de noviembre si 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 bueno que los hermanos Rodríguez en general fueron legendarios en el mundo del automovilismo reconocidos porque además tuvieron participación importante en este tipo de competencias bueno Pedro Rodríguez llegó a ser parte importante de la escudilla Ferrari si entonces el fallece un 1 de noviembre de 1962 en esa ocasión Ricardo Rodríguez que era un joven piloto de Ferrari importante prospecto para convertirse en figura de la máxima categoría perdió la vida de manera instantánea al tener un accidente terrible durante la primera práctica de la carrera bueno versiones de aquel entonces aseguran que el menor de los hermanos Rodríguez había marcado grandes tiempos durante las pruebas situación que lo ubicaban como favorito pero esta vez no estaba a bordo de su auto del caballino rampante sino de un Lotus ya que los de Maranelo habían dicho o habían decidido no venir al Gran Premio ya que no ofrecía puntos sin más ni más el mexicano subió a su Lotus V8 sin saber que jamás bajaría Rodríguez venía de una recta poco más de 150 kilómetros por hora entró a la famosa curva peraltada la suspensión falló y perdió el control del monoplaza el cual se disparó contra la valla de contención partiendo el auto en dos y dejándolo sin vida esa curva esa curva peraltada siempre bueno incluso cuando todavía se hacía el Gran Premio aquí en México era siempre de los señalamientos que hacían sí que era la parte más peligrosa para los autos hace algunos años se quitó el peralte quedó una curva pues muy muy cerrada pero ya no tuvo la espectacularidad o lo que lo hacía complicado en el autónomo hermano Rodríguez bueno de inmediato llegaron las asistencias el cuerpo ya hacía inerte sobre la pista y no hubo mucho que hacer Ricardo Rodríguez de la Vega perdió la vida en el que según sus palabras era el circuito que más conocía el peritaje nunca fue muy claro y se dijo que todo había sido una falla de cálculo por parte del piloto de acuerdo a las fuentes el cuerpo de Ricardo Rodríguez dio algunos giros en el aire cayó sobre los rieles de seguridad provocando una enorme cantidad de problemas que en minutos acabarían con su vida el acta médica número 125 elaborada por esos médicos dijistas hablaron de un traumatismo cráneo encefálico que originó que falleciera Ricardo Rodríguez 1 de enero de 1962 y que coincidirá en fecha con el retorno de la Fórmula 1 20 años después en el 2015 bueno pues ahí está para los amantes del automovilismo si que vayan juntando sus tlalitos para que se puedan ir a a ver la carrera si 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 que no va a ser nada barato por supuesto por lo menos 15 mil pesos es lo que te va a costar verlo por lo menos oye la hay gente que paga mucho dinero por conocer a su artista favorito y esas cosas para recaudar fondos destinados a su fundación la cantante Rihanna vende lotes en los que también se ofrece conocer ¿el lotes? lotes a Paul McCartney ¿le sobran 15 mil dólares? ¿alguno de ustedes? ¿no? no ¿y alguno de ustedes es fan de Rihanna? tampoco bueno pues si fuera el caso podrían tener una entrada privilegiada a uno de sus conciertos saludarla antes del show y obtener productos exclusivos fue la propia cantante quien dio a conocer una serie de lotes a la venta con el objeto de recaudar fondos para su fundación las ofertas incluyen encuentros privados con la propia Rihanna Paul McCartney informó el portal en el caso de Rihanna y Kane los paquetes VIP de sus conciertos cuestan 15 mil dólares e incluyen boletos privilegiados saludarlos y los artículos exclusivos para los fans de Paul McCartney el costo es a partir de los 10 mil dólares otros incluyen una guitarra firmada por la banda metálica firmada por Slash autografiada por Coldplay entre otras cosas la fundación de Rihanna trata de mejorar las vidas de las comunidades marginadas apenas hace unos días la intérprete llamó la atención al presentarse con una atrevida prenda en la entrega de los British Fashion Awards que bueno pues también fue muy comentada pero ustedes no tienen que hacer eso únicamente van a la posada y ahí conocen a Isra no les va a costar nada y no solo a Isra al doctor Mújica podrán conocerlo también en la posada y en la reta habrá las dos cosas en la reta futbolera también si ya en la reta que oíste dijiste si si pues yo ahí estoy si 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 oye el doctor nos dejó entrever una sorpresa la posada cierto para el día de la posada ya está la fecha ya está para el día de la para el día de la posada vamos a tener una sorpresa que ahorita la vamos a platicar que nos tiene también el doctor Mújica para toda la gente que participó con nosotros en el obsequio que hizo el doctor el INAOE los muchachos de los telescopios de Celestrón que pusieron a disposición ese telescopio para obsequiarle a los amables oyentes y televidentes que se entregó el día de noche de las estrellas y tenemos el testigo en video ahorita les ponemos el fragmento si se cumple para que para que vean que si cumplimos exactamente siguiendo la la temática del doctor Mújica también vamos a cumplir el día de la posada el día de la posada habrá otra sorpresa que nos tiene el doctor Mújica que se rumora que la sorpresa tiene que ver con que ese día lleve un hoyo negro a ver quien lo descubre llevas a tu compadre que lleve el hoyo negro más grande conocido hasta el momento eso lo iba a ser famoso sin duda y si lo proyectó a las grandes ligas ese descubrimiento verdad si que cosa dice que otro día me puso en facebook que otro día viene a otra sesión para hablar del tema siguen llegando votos para que Isra baile cosa que me llama poderosamente la atención si se juntan otros 100 que sea doble beso si Isra pero si hay un momento que me canso le entras al quite doctor yo tengo mi sorpresa ah él tiene su intervención aparte no le estés dando lata Isra se sabe el costo de los boletos para la fórmula 1 todavía no lo aparecen pues todavía no aparecen como se los va a saber si todavía no los van a conocer pero ya la gente haciendo cálculos si estaría en 12 mil 15 mil pesos el boleto más barato por ejemplo lo que cuesta en Austin por ejemplo sería la referencia bueno nada que ponen aquí una cosa que no pienso leer pero me te causa la herida me parece muy vacioso de la torta de este muchacho no tiene nada que hacer no me queda claro 245-7492 el número en el estudio el correo electrónico cabina arroba estamos al aire punto com en internet www.estamosalaire.com son las vías de contacto con este espacio nos vamos a ir a una pausa y ahorita que regresemos vamos a platicar con el doctor Raúl Mújica es el espacio de la ciencia es el espacio de Linaoe y tendrá con nosotros muchas cosas que compartir pero antes vamos a la agenda cultural con Isuito Bar esta como todas las tardes aquí en Al Aire Amigos y radioescuchas de Al Aire esta es la agenda cultural lectura con bebés de lunes a viernes de 16 a 17 horas de 0 a 3 años la biblioteca central de nuestra universidad te invita taller de grabado punta seca cada jueves a las 16 horas en la 12 poniente 313 10-C el cupo es limitado poemas para tardes de lluvia y de nostalgia es un libro de Fabiola Morales lo presentan Álvaro Solís y Enrique Pimentel jueves 4 de diciembre 18 horas salón de usos múltiples del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla 3 Norte 3 en el Centro Histórico El Árbol de Elena Garro se presenta los jueves de diciembre en Recámara Teatro 20-30 horas Nuevo Oriente 18 en el Centro Histórico Temporada Otoño 2014 de la Escuela de Artes de nuestra universidad este jueves 4 de diciembre Abraham Méndez Pérez se presentará con su piano en el Auditorio Julio Glockner 13 Sur 2703 en la Colonia Volcanes la cita es a las 17 horas no faltes la Cinemateca Luis Buñuel presenta un ciclo de cine de gangsters este jueves 4 de diciembre ven a ver Contra el Imperio del Crimen 17 y 19 horas 5 Oriente número 5 en el Centro Histórico la entrada es gratuita concierto Sinfonía Vapor 2014 este 7 de diciembre ven al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos a las 13 horas la entrada es gratuita amigos de Al Aire esta fue nuestra Agenda Cultural yo soy Yisui Tobar y nos escuchamos con mucho gusto en otra emisión gracias Yisui gracias a Yisui Tobar también la pueden encontrar en Twitter como arroba Yisui Lobo hola soy Mari también quiero que ir a baile y no nada más que le dé beso a la dama con la que baila sino a todas las demás que también nos mande besos buena tarde Manolo porfa mándanos un beso a mis hermanas y a mí lo escuchamos en el Mercado Morelos los quiero besos beso como no no me pongo moños como otros que bailes de tamarito no pues que a mí no me lo piden si a mí me lo piden yo lo mando no tengo ningún problema el asunto es que no te das si el día de la posada alguien te propone que le des un beso ¿lo vas a hacer también? sí claro ¿por qué no? pero conmigo no es atractivo porque yo sí lo hago quién sabe contigo es muy atractivo porque todos queremos ser testigos de que realmente la gente puede cambiar el ser humano tiene un futuro excelente programa no me sumo para que Isra baile un tango un beso dice Mixcoat un beso así están poniendo el reto complicado que sea salsa dicen ¿sabes bailar salsa Isra? hay que afinar algunos pasos pero sí sí tengo una idea soy Marco yo digo calto al bullying que le hacen a Isra gracias Marco si no le gustan las mujeres déjenlo no es eso no es eso lo que pasa es que él es un hombre muy discreto para esas cosas yo voto por Isra baile que baile que baile saludos amigos dice otro por acá que odiosos son de veras a favor de que baile Isra de cartón de cerveza también nos dice Erika gracias Erika saludos a favor de que baile Isra un zapateado con una bella dama sí pues sí así es la cosa aquí así es la historia los esperamos entonces en la posada en la posada del aire el próximo 18 de diciembre jueves 18 de diciembre donde la hicimos el año pasado ya les vamos a dar la dirección puntualmente y todo para que nos acompañen y también les recordamos que hacemos el partido de fútbol contra los radioescuchas el domingo 14 domingo 14 de diciembre en punto de la una de la tarde citamos a la banda para que podamos ahí este pues participar en el digo ustedes participar nosotros ganar el partido y convivir todos bueno vamos a hacer una pausa regresamos es al aire a través de radio pop el 96 9 de su FM la universidad en la radio y gracias también a los que nos ven y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com vamos y venimos y nos vemos en el próximo video Estamos al aire, 39 Oriente, número 1612, local B, Plaza Las Fuentes, Puebla, Puebla, México, estamosalaire.com Estamos al aire, 39 Oriente, número 16, local B, Plaza Las Fuentes, Puebla, México, estamos al aire, 39 Oriente, número 16, local B, Plaza Las Fuentes, Puebla, México, estamos al aire, 39 Oriente, número 16, local B, Plaza Las Fuentes, Puebla, México, estamos al aire, 39 Oriente, número 16, local B, Plaza Las Fuentes, Puebla, México, Estamos al aire, 39 Oriente, número 16, local B, Plaza Las Fuentes, Puebla, México, El espacio del INAOE, con el doctor Raúl Mújica. Estamos al aire. Bueno, pues ya estamos listos para el momento de la ciencia, que es así como cuando llegaba Beto el Boticario a la carabina de Ambrosio. Era el momento, era el momento cumbre del programa. La hora chimenchona, ¿no? Así es. Exactamente. La hora cuchicuchi. La hora ya vas que chuta. La hora que ya vas que chuta, sí. Sí, 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 entre otras cosas. He de decir que algo que nos llamó la atención, el día de Noche de las Estrellas, el sábado, el sábado pasado, me decía Vero que el doctor Mújica, aunque esté enojado, está contento. Aunque esté enojado, está contento. Lo que pasa es que no hay tiempo para enojarse. Sí, sí, sí. Si te enojas, pierdes. Sí, además de que pierdes, te pierdes y todo lo demás, pero justo hace un rato me preguntaron, oye, ¿estás enojado? Porque te vi raro. Dije, pues es que ni tiempo tengo de enojarme, ¿no? No hay tiempo para eso. No, te da, pues cuando uno anda de buen tiempo. Enojado, ahorita les platicaré algo que sí alcanzó a molestarme. ¿Ah, sí? A partir de hace un par de días, de lo que quiero platicar un poquito. Y tal vez pedir ayuda, pero igual tampoco es como para enojarse. Ya sé qué me pasa, entonces, tengo mucho tiempo libre. Por eso te enojas a cada ratito. ¿Tienes mucho tiempo libre en placa? No. Pero ya. Y yo todavía tratando de producir, dejándote más tiempo libre, ya entendí ahora por qué te molesta. Todo es parte de lo mismo. Por lo mismo, dice él. Por lo mismo. Así es. Está bien, muchachos. ¿Qué les pareció la noche de las estrellas? Nosotros la pasamos muy bien. Impresionante, ¿verdad? Sí. Impresionante. Oye, mucha gente. Me decías que hubo mucha gente que hizo presencia en las prepas. En la prepa. Sí, en la prepa. La prepa, desafortunadamente, estuvo a punto de cancelarse por unas cuestiones logísticas. Que no vamos a comentar, por supuesto, aquí. Porque es justo. Con esas casi era como para enojarse, ¿no? Porque se dieron un par de días antes de Noche de Estrellas y otras también para eso universitaria. Pero el evento salió. O sea, la prepa Calderón estaba repleta. O sea, nosotros nos llamaron para una cuestión también de emergencia a las 5 de la tarde. Y decían que no entraba una persona más, ¿no? O sea, si nos escucha alguien de la Calderón, pues que nos mande un mensajito, que nos llame o que nos diga cómo estuvo. Pero hasta donde yo entendí, desde la tardecita, estaba así a reventar, saturadísima. Nosotros en Seúl fuimos empezando poquito a poco, así ya saben, ¿no? Ahora a las 4 de la tarde que siempre ya hay gente. Empezaron como el encendido del árbol de a poquito. Sí, poquito, sí. 1, 2, 4, pues íbamos resolviendo unas cosas. A las 5 ya había gente ahí rondando en los talleres que ya estaban listos. Y en cuanto oscureció, o sea, así como el de los vampiros, ¿no? O sea, todos salieron en la noche y se fueron, por supuesto, para observar el cielo con los telescopios que estaban instalados. Entonces, aún hubo más de 200 telescopios, aún con esa cantidad de telescopios, había las filas, como siempre, impresionantes en Noche de las Estrellas para telescopios. Había talleres, me comentaron hace un rato, de un grupo de una escuela que fue, fueron las mamás con sus hijos, se fueron aparte, fueron Noche de Estrellas. Llegaron desde las 4, pasaron a todos los talleres, nada más que al inicio sí pasaron a los talleres rápido y después tenían que apartar, ¿no? Entonces, tenían que esperar una hora. Entonces, iban, oiga, pues aparte de tantos lugares, se iban a dar la vuelta, regresaban y ya tenían su taller. Entonces, se pasaron a todos los talleres que pusieron, a los telescopios, se estuvieron en el show, en los cuentacuentos. Entonces, hubo una hora, como siempre, a eso de 8, 9, ¿no? Entre 8 y 10, que está saturadísimo todo, absolutamente todo. Había unas carpas gigantescas también que pusieron la zona de electrónica, que cuando las vimos, dijimos, ching, está gigantesco esto para que se llenen aquí, va a estar complicado, pues estaban llenas, ¿no? Estaba un montón de gente en todos los talleres, viendo los drones, los robots, todas estas cosas de los monstruitos, saca hipercubo, de esto del cocotrón, que tenían sus exhibiciones. Las conferencias también, la mayoría llenas, o sea, llenas. Hubo, por ejemplo, un desfase en algunas conferencias y en lugar de acabar a las 9, acabaron a las 10. La última de las conferencias estaba llena, ¿sí? Hasta esa hora. Y bueno, cerraron los snorkels también, que siempre arman ahí buen reventón y ahí estaban todos los chamacos brincando, bailando. Oye, qué simpáticos los que antes de la inauguración, Los que tocaron antes de la inauguración. Los Klezberg, sí, qué tipos, ¿no? O sea, los Tate Klezberg, sí. Sí, sí, Tate Klezberg. Y bueno, había otro grupo que tampoco voy a decir quién es, pero que nos canceló también unos días antes. Ah, sí. Y estos muchachos estaban disponibles, afortunadamente, y llegaron y la armaron. Oye, no sé quién les haya cancelado, pero estos valían. No, estos entran a la cartelera de grupos para Noche de Estrellas. No, es un grupazo. A mí en particular me gusta mucho el Klezberg. Yo los conocí por esto, los Klezmerzón. No sé si los han escuchado. Los Klezmerzón han venido aquí a los festivales de Puebla y son impresionantes. Esta mezcla de zones con música, esta judía y todo. Fue formidable, pero además ellos en particular tenían su show, ¿no? O sea, estaban interactuando con el público, estuvieron ahí bastante bien. Y luego los soneros que estuvieron ahí. Es decir, la parte artística estuvo perfectamente cubierta, la de talleres, los telescopios, todo. Oye, el asunto es que la gente que se compromete a participar o que te dice que sí, no puede dos días antes decir que creen siempre, ya no te puedo apoyar, ya no te puedo ayudar. Pues sí, eso es justamente lo que nos gustaría un poco. Pero generalmente siempre te salen este tipo de sorpresas. Un evento tan grande en el que participan tantas instituciones, de repente es un poco difícil controlar todos los grados de libertad. O sea, todas las posibles cosas que salgan. Lo que sí es que, y que sí, por supuesto, es lo deseable, es que siempre hay cambios, hay limitaciones, hay lo que quieras, hay todas estas causas de fuerza mayor. Pero yo creo que, pues con que nos avisen un poquito antes, ¿no? El evento lo estamos preparando hace seis meses. Claro, claro. No, y además cuando todo el tiempo te están diciendo, sí, 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 cuenta, cuenta, no hay problema, sí, va a salir. No, hombre, ni te preocupes. Y dos días antes te digan que no. Si tú haces una programación, como el ejemplo que pones, la programación artística, ¿no? Pues ya, tienes todo dispuesto para, de una manera, y que te salgan dos días antes con que no, ¿qué crees? Pues no voy a llegar. Sí, que este no puede, o que no puede, no tenemos tal monitor, no tenemos tal amplificador, o lo que sea, pues eso siempre genera muchas complicaciones. Entonces, pues bueno, también es una cuestión, ya saben, en mucho de buena voluntad. Es un evento gratuito. Es lo que estamos acostumbrados es a compartir la ciencia, el conocimiento, en este caso el arte, con toda la gente que llega. O sea, anduvo 10, 12 mil gentes, anduvieron en Noche de Estrellas, solamente en Seúl. Yo calculo que, según me dijeron de la prepa, yo creo que debe andar en 5 mil personas sin ningún problema, más otros 3 mil que estuvieron en Ciudad Cerdán, más otros 1.500 que estuvieron en Tepetzala, y en Tepetzala solo llegaron 1.500 porque había como 20 o 30 bautizos y bodas en el pueblo, entonces la gente se dispersó un poquito. En Atlixco llegaron cerca de 4 mil también, y en Calpan estamos esperando el reporte de Toño Piceno. Toño Piceno, alguien que conozca a Toño Piceno, por favor, díganles que nos envió un correíto, que nos envió un correíto con un par de fotos y los reportes. Oye, dice un mensaje aquí de Lalo, dice, hola, buenas tardes, soy Lalo, deberían durar por lo menos dos sábados la Noche de Estrellas, tómenlo en cuenta, por favor, gracias y saludos para ustedes. Complicado, ¿no? Pues yo estaba pensando hacerlo cada ocho días, ¿sí? Contando con todo ese apoyo. Sí, es sencillo, doctor. Sí, yo creo que sí, más o menos podríamos hacerlo cada fin de semana, si nos podemos ir rolando de institución. Oye, es que tengas un bautizo o algo por el estilo. No, es que si lo consideras, a lo mejor sí, dos días, pues para que vaya más gente, lo complicado sería hacerlo un sábado y luego el siguiente sábado. Sí, claro, sí, viernes y sábado, sábado y domingo, podría ser una cosa así. Bueno, pero acá en eso tenemos Filec, entonces, no sé, pues, en Filec tenemos el sábado, la noche astronómica, de estos cuatro días, ahí dura cuatro días. Entonces, cáigale, ahí tenemos telescopios, talleres, también tenemos música, teatro, tenemos de todo, entonces, eso sería en febrero también. Sí, entonces, hay, o sea, no, dos, cuatro, o sea, ¿quién fue Lalo el que pidió? Lalo, tienes dos, te vamos a dar cuatro días para que veas. ¿Qué más quiere? Ok, ya oíste, Lalo, el doctor te va a dar cuatro días. Sí, y si se porta bien, hasta Israel le va a dar besitos. Oye, doctor... A eso no me comprometo, porque justo ahora discutíamos cuál era el campo de cada uno, ¿no, Isra? Sí, tú estás comprometido a una cosa. Yo con los telescopios y... Yo con el baile. Yo con el baile y los besitos, ¿no? Una dama, pues. Sí, sí, claro. ¿Ah, limitar a una dama? Sí, claro. Sí. No, pues no. Yo, yo en su lugar hubiera dicho cuando menos unas quince, pero él dice que una dama, cuando eso... No, pero ya quedamos que si hay los múltiplos de cien, ¿no? Sí. O sea, si llegamos a quinientos, pues son cinco bailes, cinco besitos, ¿no? No, no, ok. Bueno, dijiste que si duplicábamos el número... No, si doscientos, pues dan dos, pero si llegas a trescientos... Ah, pues ya, ya. Que sean tres. Una tanda completa, entonces. Sí, claro. Sí, hasta que montemos el show. Pero así no te preocupas de buscar pareja para bailar, Isra. Sí. Espero aguantar. Sí. Sí, ese día te tomas... Un pastillita. Un hibopulfeno. Uno de estas bebidas energéticas azules. Sí. Oye, doctor, cuéntanos por qué dices que ya no es molesto. Oye, sí, ¿sabes? Bueno, esta es una noticia realmente, realmente triste, aunque no lo crean. Más que enojado, me entristece, me frustran estas cosas. Este sábado, después de diez años de tener talleres de ciencia para niños en el Consejo Puebla de Lectura, este sábado será el último que se da en el Consejo Puebla de Lectura. O sea, diez años exactos que tenemos. Ahí iniciamos estos talleres de ciencia para niños, los que se llaman Baños de Ciencia, en los sábados y que ahora se han replicado en muchísimos otros espacios, será el último. Y es el último porque el Consejo Puebla de Lectura recibió un mensaje de desalojo de la casa donde se encuentra. No me digas. No puede estar más allá del 18 de diciembre. Entonces, se va a cerrar. O sea, el Consejo Puebla cierra la biblioteca. Ustedes saben lo que en este país significa cerrar una biblioteca. Es realmente triste. O sea, por supuesto puede llegar a ser molesto, pero es realmente triste. Es decir, como si en este país sobraran y todo el mundo leyera y todo el mundo tuviese acceso a estos espacios. Entonces, cierra. Cierra la biblioteca. Por supuesto, se está buscando la manera. Se buscó durante muchísimos meses. Desde el año pasado, se envió a la Secretaría de Educación Pública, se envió una carta diciéndoles, oigan, el próximo año se acaba nuestro comodato. Queremos saber qué hacer para renovarlo. Porque vean, hemos hecho todo esto. Sí, todo esto. En más de 10 años. Se envió. Contestaron, no se preocupen. Cuando llegue su hora, les avisaremos y empezaremos a verlo de la renovación. Pues no. O sea, cuando llegó la hora, dijeron, pues no se puede. Entonces, se solicitó audiencia, por supuesto. Se enviaron cartas a CECAP, se enviaron cartas al gobernador, se enviaron cartas a la esposa del gobernador para que ayudara a esta renovación en estos trámites. Y al final dijeron que no. Es decir, no hay renovación del convenio de comodato de esta casa, que es donde opera el consejo, que hay una biblioteca. Yo creo que, no solamente en Puebla, sino en varios estados, no hay una biblioteca que tenga más de 15.000 volúmenes, de 15.000 libros dedicados a la literatura infantil y juvenil. Y libros, por supuesto, también de divulgación científica para niños y jóvenes. Es una biblioteca muy completa. Además, es una institución que tiene un trabajo impresionante. No solamente 10 años, ellos vienen de mucho más atrás. Sí, sí, sí. Y entonces, eso es triste, ¿no? Eso es triste. Oye, ¿qué opciones hay que salir de ahí? Pues nada, se buscaban todas las opciones. Se dijo, bueno, pues si no puede ser ahí, por los planes que tengan, por cualquier cosa que vayan a usarla, pues ayúdenos a encontrar otro espacio. Igual, en el mismo formato, el formato de comodato. Y pues no. O sea, no hay nada, ¿no? ¿Sí? Empezamos a ver este, hasta hacer una coperacha para ver si en algún espacio podíamos encontrar una casa barata o un espacio para rentar. Y es difícil, o sea, es difícil porque, imagínense meter 15.000 volúmenes más la gente que trabaja, más un acervo que tienen sobre lectura, un acervo de investigación que tienen ahí, y tener un espacio donde se puedan hacer los talleres de ciencia, los talleres de lectura. Ellos han promovido esta parte también de teatro, han promovido círculos de lectura, andan por todos lados. Ellos estuvieron, yo creo que de las seis sedes de Puebla, al menos estuvieron en cuatro. O sea, con el equipo, o sea, el equipito que tiene el Consejo Puebla de Lectura, con todos los chavos que ha ido formando, pudieron estar en cuatro sedes de Nuestra Noche de las Estrellas con su biblioteca, con su biblioteca, con sus talleres de lectura. Pero bueno, pusieron en el Facebook, pusieron algo. Oye, ¿por qué no hacemos como emborrachera? ¿Quién pone la casa? ¿Quién pone la casa? No, ya de ahí nos vamos todos para allá. Bueno, o sea, si hay ahí alguien que nos esté escuchando ahora que tiene esta opción de, ahora sí, que ¿quién pone la casa? Nosotros ponemos los libros, ¿no? O sea, ponemos los libros, ponemos la gente que trabaja, ponemos ahí, o sea, esto realmente para el barrio en particular, para el Estado, o sea, para todo el Estado, para este país. Es decir, ya les habíamos platicado, no hay un Consejo Durango de Lectura, no hay un Consejo Chiapas de Lectura, no lo hay. O sea, se llama Consejo Pueblo de Lectura, pero atiende actividades en todo el país, ¿no? Donde pueden, donde les invitan, siempre están pendientes. En particular en Puebla han hecho un trabajo muy, muy fuerte que no va a desaparecer. Eso es otra cosa. No, pero al final, eso es un bajón, ¿no? Para la actividad, para lo que han hecho durante muchos años, porque además hemos sido testigos, pues, desde hace muchos años compartimos también a través de Raúl con Consejo Pueblo de Lectura, con Alma, con todos, que al final dices, bueno, es gente que está verdaderamente metida con este trabajo. Sí, bueno, con la universidad, o sea, han tenido un trabajo formidable, por ejemplo, con las bibliotecas, hay gente que está en las bibliotecas de la UAP, que ha pasado por el Consejo de Lectura, hay muchas ideas que se han intercambiado con Consejo Pueblo de Lectura, no solo ahí, hay gente que se ha ido a Orizaba, por ejemplo, en el museo este donde estamos trabajando, justo el acercamiento en el Museo de Arqueología de Córdoba, de Córdoba, es que nos acercamos a ellos para tener estos talleres porque gente que estaba en el Consejo Puebla es que se está trabajando ahora ya. Es decir, la labor del Consejo la conoce muchísima gente, la labor del Consejo la conoce el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, la conoce el Instituto Municipal de Arte y Cultura, la conocen en todas las instituciones y saben que es una asociación civil, saben que siempre ha tenido problemas financieros para poder subsistir y bueno, este es como un golpecito así el último, o sea, como la puntilla. Entonces, pues ellos nada más nos pudieron, por favor, mi sugerencia es que si pueden entrar al Facebook del Consejo Puebla de Lectura que es así, Consejo Puebla punto de lectura y chequen el mensaje que pusieron nuestros amigos del Consejo y pues escriban sus comentarios también ahí, si alguien puede ayudar por supuesto, si alguien tiene una casa que le sobre, ¿no? Así que ponga la casa, ¿no? Que nos ayuden con esta parte para seguir el Consejo independiente de eso va a seguir, o sea, aquí ellos mismos dicen, dicen, estimados amigos, por este medio les informamos que debido al vencimiento del contrato de comodato de la casa que actualmente ocupamos, la cual nos otorgó el gobierno del estado durante 10 años y que fue imposible renovar, debemos cerrar nuestra biblioteca. El Consejo Puebla de Lectura no desaparece, solo hacemos un receso para buscar un espacio y recursos que nos permitan seguir trabajando y ofreciendo servicio al público como hasta ahora. Si alguien sabe de algún lugar en el que podamos continuar con el servicio les agradeceremos nos informen. Nos vemos del 12 al 15 de febrero en la FILEC seguimos en contacto por los siguientes medios el 404-9313 404-9314 consejopuebla arroba gmail.com y la página que es www.consejopuebla lectura.org Entonces hayan estado comentando este sábado es el último taller que daremos ahí de ciencia que coincide y ellos también no ven como pues tienen que empacar antes de que lleguen claro y dejen todos los tiliches afuera entonces hay que empacar entonces este sábado se está invitando a todos los colaboradores a todos los lectores a toda la gente que conoce el trabajo del Consejo Puebla pues que se den una vuelta para decir adiós al Consejo Puebla de Lectura en esta zona entonces la idea es estar ahí platicando saber qué se hizo cómo se fueron formando cientos de lectores en ese espacio las familias llegan cada dos semanas unas cada semana unas cada dos semanas en familias a la familia el sábado que no tienen clases llegan a los talleres llegan con los dos niños el papá la mamá a veces uno de los dos llegan con su paquete de libros aquí está miren este es el que traigo y este es el que me llevo eso es impresionante bueno ese tipo de de experiencias son las que queremos que compartan este sábado el sábado a partir de qué hora este sábado el taller empieza a las 11 pero estará abierto a partir de las 10 de la mañana y estaremos ahí hasta la tardecita platicando con toda la gente que nos ha ayudado así que todos nuestros talleristas todos nuestros divulgadores están invitados ahí nos vemos es el cierre que además nos toca por supuesto con el cierre el cierre de año ojalá se abra una nueva ventana aparezca una nueva perspectiva que reflexione la gente que tenga que reflexionar al respecto porque en serio que esta labor que han hecho desde hace muchos años es algo que tendrían que agradecérselos eternamente y no estarlos sacando del lugar ¿no? es una cuestión que por supuesto muchísimas asociaciones civiles hacen que es un trabajo que no tienen obligaciones es un trabajo voluntario que están cubriendo una necesidad de nuestra sociedad lo están haciendo de gratis que de repente algunas instancias no les da para hacerlo o sea ya no da o sea ni modo o sea por supuesto el gobierno no puede resolver todo eso sin duda pero si puede apoyarse en este tipo de instituciones que están sacando la chamba por hechos ¿no? o sea esta parte de lectura es una necesidad es una es un problema que tenemos es una deficiencia que tenemos ¿no? en este en estos en este país ¿no? a todos los niveles o sea nos evalúan y nos comparan y salimos mal en eso en matemáticas y en ciencias entonces pues en eso trabajamos en eso hay que trabajar entonces ¿por qué no apoyar a este tipo de instituciones? así que bueno les avisaremos por supuesto cuando encontremos un sitio si es que encontramos un sitio en ese sitio habrá por supuesto más talleres de ciencia y de lectura como hay también sigue habiendo en Ciudad Cerdán que hay un taller este fin de semana en Saxamayo que hay otro taller este fin de semana en la Casa del Caballero Águila estamos cerrando o sea este sábado este viernes y sábado cerramos nuestro ciclo de talleres dos mil catorce así que chequen la página de Linaoe ahí está todo ¿sí? y antes que se me olvide muchachos perdón yo siempre les digo o sea perdónenme pero aquí está su playera de noche las estrellas por favor creo que no combina con tus cejas con las cejas sí combina con mi color de piel ¿qué pasó con la flaca? ¿qué? 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 entonces tengan se los manda gracias de las estrellas oye si combina con el color de piel ¿verdad? sí, sí que sí combina con tu color de piel pues sí va a perecer un tatuaje es lo que más va a sobresalir el estampado lo que dice noche de las estrellas exacto águila a pesar de todos tus regaños gris de todo aquí está tu playera ahí tienes tu playera águila para que no lo estés haciendo de jamón aquí está la tuya ahorita hasta este cuate de la sección radiofónica más aburrida en toda la historia de la humanidad aquí está la del oye por cierto ya no nos da para anunciarlo ahorita tenemos una dinámica para los sí, la sorpresa rapidísimo tenemos dos minutos o no la sorpresa uno Celestron al aire y el INAOE van a regalar otro telescopio para todos los radioescuchos ¿cuál es la dinámica? tienen que hacerse seguidores de al aire si no lo son del INAOE si no lo son y Celestron creo que no tiene cuenta de Twitter pero tienen que hacer seguidores y después que vamos a hacer flaca ya se me olvidó ah, tienen que enviar un tweet sí, o sea tienen que manifestar que quieren ganarse un telescopio así es tienen que decir quiero un telescopio de Celestron que está regalando Celestron al aire y el INAOE exactamente es todo y después hacemos una rifa exactamente van a hacer una rifa y ahí determinaremos quién es el ganador del telescopio en la rifa participarán todos los que hayan puesto esto que acaban de decir a partir de hoy citando y siguiendo esas cuentas muy importante que las sigan y que los vencian así es y ya entre todos haremos la rifa y una vez que conozcamos al ganador diremos quién es y el telescopio lo recoge el día de la posada del aire así es exactamente que ahí va a andar el doctor Mújica yo llevo mi telescopio y Real llevará a sus chicas dándoles besos yo pues igual le doy un yo regalo el telescopio si siempre es bonito algo de rebote cae si verdad como rémora no no como rémora y siempre debe caer algo sí bueno pues vamos muchachos gracias 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 por por este espacio gracias por permitirme el desahogo en esta ocasión pero yo creo que es importante que la gente sepa qué pasó y un abrazo y nos haremos una vuelta y con la gente del Consejo Puebla de Lectura porque la verdad es que también ellos con nosotros han sido absolutamente pues solidarios leales y demás entonces no toca más que hacer lo mismo allá nos vemos entonces el próximo este sábado a qué hora a partir de las 10 de la mañana y ahí nos seguimos y ahí nos seguimos perfecto y eres a las 11 nos vemos por allá el espacio de Lina hoy con el doctor Raúl Mújica estamos al aire bueno pues nos vamos Vero adiós que tenga muy bonita tarde nos vemos y nos escuchamos mañana el jueves retro nos vemos Isra gracias gracias Manolo gracias Vero gracias Raúl nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves o sea mañana a partir de las 3 de la tarde vamos a estar en vacaciones prácticamente vámonos doctor nos vemos muchachos muchas gracias 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 a todo el equipo a Néstor Vázquez los controles al Águila a Melisa a Wim Vero el Raúl este bueno a Raúl con temas Isra que pasó este Vero yo muchas gracias mañana mañana en punto de las 3 los esperamos aquí en al aire yo fui Manuel y hoy me depilé la ceja adiós esto fue al aire bueno ustedes me perdonan pero ahora yo me voy gracias por escucharnos los esperamos en la próxima emisión adiós adiós voy bye chao chau chau